Invito al señor diputado electo por el distrito Chubut, don Matías Tacheta, a prestar juramento. Matías Tacheta, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar de todo, en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demande. Lo invito a ocupar su banca.